Iván, Raquel Tobía, Eva de la Torre, Roberto Salano, Isa, Roderida, Caliente, Aguay Sánchez, Álvaro Rodríguez, Álvaro Rodríguez, Aguay Rueda, Mamata, Javier, Cristina, Andrea, Claudia, Alejandro, Asi, Diego Lozano, Sonia Oca, Rocía Lozano, Paula, Silvia Martínez, López, 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 Viz. Eide, Ariel, Mariela Matías, Mane, Lucía, Adrián Fernández, Samuel Graciel, Ángela Fernández, Samuel Graciel, Lucía, Ángela Fernández, Cáfé, Lucía Fernández, Lucía Fernández, Mane, Nacate, Lucía Fernández, Lucía Fernández, José Blanco Sanlota Blanco Luis X Martina Ural Nicolás Alvarez Mario, Sandra, Alberto, un fuerte aplauso para ellos.